De Monterrey, Nuevo León, señores traigo un corrido Existe en esa región un cuajo ligero y fino, abierto pa' la nación Oigan bien lo que les digo Catorce triunfos al hilo, no cualquier penco los tiene Solo es esa y no retinto, que le llaman el machete Donde quiera que ha corrido Adelante llega siempre Digo care de nuestro dueño, hombre cabal y sincero Que en las patas del machete juega el corazón entero Porque sabe que ese coaco siempre ha de llegar primero Y estas si son historias verdaderas mi compa Paco Serna Y puro conjunto de riendas reales Y elegante récord oiga ¡Ay, sí! En su asua llena podaca salió cubierto de gloria En la heredó y pesquería Lo llevo aquí en mi memoria En una tercia corría Y se llevo la victoria En la cuadra Santa Rosa Lo llevan a descansar Y se llevo la victoria Y se llevo la victoria